...diversión, una mujer más para tu colección Y mirarte al lente, y tus ojos verdes, que pusiste trampas a mi corazón Lo que se te muevo es de la misma piedad, la cuestión de amor es tu que hay de ganar Porque piensa a mi lo que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar Pese de nuevo y con la misma piedad, la cuestión de amor es tu que hay de ganar Lo que había jugado a jugar con un juego, pese de nuevo y con el mismo piedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!